Unas 5.000 familias de la zona sur fueron seleccionadas para participar en el programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixo de Ayuda Social. Cine Espinosa, directora regional de la institución, dijo que como parte del plan se seleccionaron 14 distritos en los seis cantones de la región Brunca. La intención es brindarle apoyo a las mujeres seleccionadas por medio de gestiones en las becas del programa Avancemos si tienen hijos estudiando. También promover ideas productivas en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Consiste en darle atención personalizable a las familias que están en condiciones de pobreza extrema y consiste en darle una atención integral. Digamos, primero la abordamos con los programas que tiene la institución y después con las necesidades que tienen las familias las abordamos con otras instituciones de tal forma que establecemos mecanismos de coordinación con todas las instituciones del país que tienen que ver con el tema de la pobreza y que tienen algún servicio que estas familias requieren. Es un plan nacional, es un plan del gobierno de la república que tiene ese nombre porque precisamente lo que queremos es ayudarle a las familias a cruzar ese puente. Desde hace dos meses las gestoras sociales de Limas trabajan con las familias de escasos recursos seleccionadas de los diferentes distritos. Las mismas fueron elegidas anteriormente por medio de un estudio que realizó la institución. Cada grupo de familias va a ser abordada durante dos años, pero digamos concluiría con el gobierno, el periodo de gobierno que tenemos actualmente. Y yo creo, pero esto Carmen, yo creo que nos está dando las herramientas para que concluya el gobierno, pero que no concluya el proceso que se está iniciando. Lo que queremos es sentar, digamos, bases muy sólidas para que las familias puedan tener ese proceso y realmente podamos sacarlas de la condición de pobreza. Con ello, las familias no tienen que realizar largas filas para ser atendidas. Bueno, el programa lo que busca es romper filas, precisamente dignificar la atención de las familias y ahora sí, son los funcionarios de Limas los que andan tocando las puertas, los que andan en las comunidades, los que andan buscando las familias y no las familias buscándonos a nosotros, ¿verdad? Por supuesto, siempre tenemos la oficina, siempre estamos atendiendo, pero a estas familias en particular las atendemos nosotros en la casa, en la comunidad y donde la familia requiere y en el momento que la familia requiere. No nos ajustamos nosotros a las familias, no las familias a nosotros y entonces yo creo que este es un cambio de paradigma. Cabe indicar que en el Limas también continúan con la atención de los demás programas en sus oficinas regionales ubicadas en San Isidro del General. ¡Gracias!